¿Cuáles son los propósitos para este partido? ¿Cuáles son los propósitos para este partido? ¿Cuáles son los propósitos para este partido? Es un propósito, es algo en lo cual nos hemos comprometido y lo vamos a sacar adelante, pero no vamos a dejar tampoco olvidados los cascos urbanos de nuestros municipios. Por eso queremos diseñar verdaderos proyectos urbanísticos, pero proyectos que no sea solo dotar de viviendas a nuestros municipios, es donde podamos llegar con adecuaciones y tener verdaderos proyectos de hábitat que den soluciones en lo deportivo, en lo recreativo, en lo cultural, en la parte de la salud, en la parte de la educación. Hoy nuestros barrios deben ser pensados a futuro, barrios pensados a 15, 20, 25 años, pero deben ser pensados con las adecuaciones necesarias. Por eso vamos a llegar con convenios que hoy tenemos y que vamos a firmar muy pronto con el Fondo Nacional del Ahorro, donde vamos a poder llegar a los diferentes municipios del Departamento de Antioquia a volver realidad esos sueños que muchos antioqueños y antioqueñas han tenido. Trabajar, ser austeros con el recurso, cuidar la platica, no decir que lo vamos a hacer, es demostrar que lo estamos haciendo. Así que la platica que vamos a ejecutar, a conseguir, a gestionar, va a llegar a suplir esa necesidad o ese sueño que ustedes siempre han tenido. Y es tener vivienda, es tener ese techito, es tener ese lugar que todos hemos soñado y que muchas veces se muere uno y nunca lo tiene. Hay algo importante que es bonito que ustedes lo tengan presente y es que el gobernador de Antioquia nos ha pedido que nos especialicemos en nichos.